Leo, ponme el aplauso a mí que ellos no tienen el saoco Me la subió, me la subió, me la subió Me la subió, me la subió, me la subió, me la subió Quiero cuero, que amaneca, que se fatille y que sea freca Una maniática pero muñeca y llamo a tu amiguita pa' que se pongan de freca Me la subió, me la subió, me la subió Me la subió cuando le vi la teta Con una bandida te gusta que te lo meta Baja pa' los minas que tu cuerpo en ese mueca Ando con dos gló y los peines son de treinta Vamos pa' la 40 y tengo un peñón de moly Los peines son de treinta, si no pregúntale a Tony El bata aquí se prende desde que llegamos a la 40 Nos dañamos del sistema, estamos fríos por la 40 El cuero es tu mujer, lo tenemos en cuatro patas Le damos un pila de llamo y lo mandamos pa' su casa Ella es una perrita, no es Viralata Hace hoja, una perrita de su casa Me la subió, me la subió, me la subió, me la subió Me la subió, me la subió, me la subió, me la subió Quiero cuero, que amaneca, que se fatille y que sea freca Una maniática pero muñeca Y llama a tu amiguita pa' que se pongan de freca Quiero cuero, que amaneca, que se fatille y que sea freca Una maniática pero muñeca Y llama a tu amiguita pa' que se pongan de freca Me la subió, me la subió, me la subió ¡Suscríbete!